Saludos y vamos a ver de nuevo en este canal. Mi nombre es Ivano, y me gusta mucho por tu recenso por la nueva versión de la noticia. El resto de ustedes, atentos, este es el doble de los libros. Mi este libro fue creado en diciembre de diciembre, y en realidad, mi habéis probado por video recenso que el video, pero mi fuiste la fe, que después de ustedes no haré la vida. Este es el video, y espero que todo sea bueno. El video está en el nuevo video de este canal en mucho tiempo, y no sé que el mundo traspasa más fácilmente en momentos, ni nunca, y no lo acepto. Este es un libro, y no lo aceptan. Este es un libro, y no lo aceptan. Este es el nuevo legado de la joven, de la normal persona. Este es un libro, y no lo aceptan. Este es un libro, y no les interesa, por personas que les gustan, o les gustan de Tolkien. Entonces, la persona que les gustó la nueva, la nueva, la nueva, la siguiente libro, y la buena, la buena, la buena, la buena. la buena. Estas tres longas, y dos videos, las leídas, y las multas, y para ello, y que después, se revenían a la parte, en que hubieras de la libro. Teosanur, estila afero, la noto, estas tres interesai, montras albí, curiosas, y, cancou, diras, el kíe, Tolkien prénis, la inspiran, por multa y aferoi, o, quien la aferoi, disvolvillis, de uno el tono, a la lía. Exemple, que yo, tre milismin, estas que la nomo, provinzo, la lando de la jovitoi, nestas, menciata, en la libro, do, o, estas menciata, není, cae tío, tre milismin, la provinzo, estas afero, tre, tre rilata, la jovitoi, ni pensas, pri, la provinzo. Estas, la lando de jovitoi, cae tío, que tío, tío nomo, tío puerto, me aparece en la libro, tre milismin. Anca, montras al ni, que, comence, la provincia, nesti, eh, lando, nur jovitoi, tutemale, estis lando, cae jovitoi, cae nana, cae, perpardon, cae noma, cae joma, se pos, tío, un poción, gigui, hungui, es, un po Scott Dio, tre, cae joli, E, se pos, a tema, desde, ms, fa, mul, ms, sol, ce, lungen, iun poción, cae, normal, cae, e, jes, cae jovitoi, nun. Eh, Afero, Shandigi es multe de la UNUA de Tolkien que quieres la provincia, que quieres la mundo, Char comence, Dine piensas que la jovito es tus ocasos en Mestero la continente Mestero que un libro es por Dine piensas que la jovito en el mundo tres próximos años y el tiempo y lo que se ha hecho en la UNUA versión en Mestero la chino y podemos decir que este es el mismo mundo con nosotros también la verdad de Shandigi es multe que la nota y montras tío montras las Shandigi de una de las dos a la día y no podemos hacer la comparación y de ti comparación y luego afero que la llame en Ciatai o y le montras que el Shandigi es ancau la Gnomoy o de que venas la Gnomoy o que el Shandigi es la la geografión la orografión de la de la Lando la Gnomoy Tolkien es el de la Nortilla mitología y es es una de las grandes influentes de Tolkien con Balin y Oin todo el no es la mitología sino que todos los no es Oin y Balin son simplemente derivados de Glóin y Dualin que son no es de la mitología y por personas que ya conoces la verga signifas multum chavipo has leerni multege pila historio pila desvolvillado pila inspiro y pri chel shang ya es la feir en la tempoy de humo el dono la lía también también uno de la feir que me play shatix de la de chit y ver esta es la la ilustra yo chavipo chavipo la un no la nueva follo que humilleggis la libro min memoria ilustra yo el uno tu pri riven de la ferotía que comprener la cobril paio ya estiz ilustra yo se tiene la libro ne que chiti hojabas colecto de ilustra yo y a parís en malsama y versío de la jovito en plural línquo todo que línquo y javis ilustra yo autora que que chiti artista que alía versío javis ilustra yo de alía artista que chiti javas etan colecto per ti que montras alí el fact de que él quen ilustra yo chiti 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 que acompañe la libra en si no hay versío y con map hoy ya me estás de monte pipa m hay se la ilustra yo y esto es yo tú te no por mí que el jajada santo versío tú 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 lo lo hay revela que piensas que tú estés tú estés grande sorpreso por mi grande joyo y mi pli chata artista estés tío de la portugal lengua versión y curioso al tolkien en chat y si es que a mi trobas 10 ilustraciones 3,3 buenas y 3 bellas y han comido este video de la rusa versión y escribí en su objetivo en mi blog y tambien hay movillas y todo mi tipo de ilustraciones también la juvelo o la play bonafero la tresoro la tresoro de la libro pero voy a ser en la last aparte temas pregando reconto The quest of Erebor yo mette que la cerchado de Ereboro esta vez reconto que udidas que temas pregandalf recontante al jovito y que el comenzislafero en la en la en el chute libro se te ect del abicupto de de Gandalf yo reconto apenas en la libro Unfinished Tales yo mette que el la la nefinita y racontoi también corone legiste un libro yo mi trovis chiste un racontoi lo uno a foge en la notita vencido yo estas y un mirigafero facte mi mirigafero facte por ejemplo recontas que el cantas trovas al al tori en bri y comenzas la aferon y que pensas que el el detrui es maugon y que el policias que poste es maugon oas este grande dangero y bueno estas interesas afero que el 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 y por la ayuda de los gnomos. Y bueno, esto es interesante, mientras yo estoy en cuenta, y definitivamente este libro es una leyenda y una leyenda, si no está en cuenta de la obra de Tolkien. En mi biblioteca, en mi biblioteca, y este es un buen punto y el que yo no sé, tú te sé. También, con siempre la remarco, que me parece que en este planeta que la encuentro a la obra, se viene a la obra de Tolkien, o se viene a la obra de Tolkien, o se viene a la leyenda y a la leyenda. Bueno, si te gustó este video, por favor, me gustan, los individuos, y los seguidores. Y es la mejora de tu libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!